Ven, espérate aquí, no me da una ilusión Vivo el tiempo a pasar, que necesito burlar Pero al menos a ti Si otro amor me pidiera llamar No, no quiero yo ir Otra noche esperé, otra noche sin ti Aumenta mi dolor De ese carro en cigarro De esa silujo en mi corazón Y vos no sientes, sin poderme olvidar Y yo con eso no puedo dar Vivo por el tiempo, ven, espérate aquí Vivo el tiempo a pasar, que necesito burlar Pero al menos a ti Si otro amor me pidiera llamar No, no, no quiero yo ir Otra noche esperé, otra noche sin ti Aumenta mi dolor El cigarro en cigarro, ceniza se hubo en mi corazón Vivo solo siempre, sin poder terminar Y el momento no va Vivo pobre de amor, en la espera de quien no me da una ilusión Y el tiempo a pasar, que necesito burlar Y el tiempo a pasar, que necesito burlar que otro amor me quiera llamar no, no quiero ni oír no, no quiero ni oír